Mira, tremenda embarcación, parece un edificio, una pared. ¿Y qué cosa es lo que transporta? Es enorme, parece un crucero. Es impresionante. Compara con la gente que está ahí abajo. Tiene bandera de Alemania. Y bueno, yo he visto que en la parte de adelante transportan auto. Mucha mercancía. Bueno. Me está jalando. Ah, ese es el que lo guía, ¿no? El de atrás. ¿Qué es eso? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿Cáfé, ¿reicht? No. 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 Gracias.